y con mucha información, Miguel. Claro, listos, despiertos, activos, ya fin de semana, Charly. Y simpáticos. Ay, siempre, eso siempre. Oigan, anoche una lluvia de... Buenos días. Ay, oigan, quiero mandar un saludo antes de que se me olvide a Víctor y su esposa que nos ven todas las mañanas. Despiertan con nosotros y están al pendiente. ¿Les gusta el cascabeleo? ¿A quién no? Víctor y su esposa, saludos. Un beso. Quiero agradecerle a Micho Orozco porque me recordó a mis ídolos de los ochentas y noventas, a Jean Simmons, a Kiss. Ay. Por esas botas ortopédicas. No, no, pensé que no te ibas a atrever a tanto. Están bonitas, son las que usaba Jean Simmons. No te dejes llevar, no te sientas intimidado por estas botas porque te doy, ay, a ver, aquí. Los de la familia Monster. Un poquito más de ella nada más. Ahí está, una patada y te mando a Marte, así que tú sabes si te metes conmigo el día de hoy. Si yo fuera tú lo pensaba. Oigan, yo hubiera querido una patada para que me mandaran a los conciertos de ayer que no tuviera la oportunidad de ir. Oye, muchos conciertos, ¿no? Bastante. Confirmo, reconfirmo, Monterrey, capital del espectáculo. Ayer hubo una lluvia de estrellas de diferentes géneros. Empezamos por el primero, mi querida Mish. ¿Quién es? C, Tangana, que puso. Género al regional mexicano. ¿Qué tal? Nada que ver. El domo cale abarrotado. Todos se pusieron a cantar, a bailar y a tomar agua de sabor. Y porque estamos juntos aquí para platicar con ustedes también. Celebrando la vida. Claro, como debe ser. Como debe ser. Oigan, Angélica Vale está más que emocionada porque develó su estrella en el Paso de la Fama de Hollywood, acompañada de grandes amigos. Y su estrella está justamente al lado de la de Luis Miguel y los Tigres del Norte. Ándale. Juan Manuel Navarro, con las cocinas. La señora Angélica María recibió de velo su estrella hace seis años y en entrevista decía y comentaba, palabras más, palabras menos, que daba permiso que la gente pisara su nombre. Ay, qué tal, la foto y todo. Oye, Mish, pero mucha celebridad, Mish. Por supuesto, estuvieron ahí acompañándolo, Omar Chaparra haciendo de las suyas, pero el festejo fue dos por uno porque justamente el día de ayer, desde hace un tiempo se instituyó que era el día de Angélica, es más bien todavía el día de Angélica María. Y entonces, ¿qué tal? Desde ayer, exactamente. Entonces, ayer dos por uno, de velación de estrella y en el día de la mamá. Y fiestón. Fiestón, como dice. Bienvenido. Oigan, y pasamos, nos regresamos acá, Tierras Regias. Y bueno, es que tenemos que seguir hablando de los conciertos que se estuvieron ofreciendo y entre ellos nos estuvieron visitando Elefante, recordarán. ¿Qué tal? Estuvieron poniendo a rockear a todos los regios. Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando se atreva. Ay, qué bonita canción. Bueno, hay que seguirla cantando. Muy bien. Pero fuera del aire, por favor. Así como ayer, las de Yuri, entre... Oye, ¿qué te pasa? Yuri se quedó todavía cantando después de que nosotros nos apagamos las cámaras y nos quedamos aquí. Nos es envidioso, Charly. Nos quiere de juristas. Y de bailarinas. Y de bailarinas, viejo. ¿Qué emoción? Ya se vieron, ¿verdad? Ya se vieron ahí. Muy bien. Nos vamos, 8 de la mañana, la pausa y regresamos en un instante. No, ya se vieron ahí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No, ya se vieron ahí.